La verdad que cuando hay tanta competición acumulada en tan poco tiempo, pues bueno, siempre se lleva mejor con una victoria, es una realidad. Sobre todo porque hoy hemos estado de forma más específica, trabajando y visualizando al rival que nos visita este fin de semana y os tengo que decir que es un rival sumamente complicado, un rival que juega con muchísimo descaro, que juega desde la ilusión, un equipo que acaba de volver a esta categoría, ya sabéis que es un histórico, pero que también desapareció, ya sabéis que también por problemas de todo tipo y ha vuelto con una fuerza al grupo cuarto extraordinaria. Esperemos que estemos acertados. Yo espero de corazón que también todos nuestros aficionados entiendan que los vamos a necesitar muchísimo este domingo y que podamos también nosotros ofrecerle una victoria en casa que también sé que la están esperando. La similitud en el concepto ilusión, en el concepto no presión, en el concepto de ser muy descarado porque es un fútbol de ataque total, es un equipo que es muy profundo, muy dinámico en campo contrario, pero sí que es verdad que, como también comenta, tiene jugadores muy expertos, que no es un filial al uso. Es un filial que define muy bien la idea que propone su técnico, al cual conozco y que tiene un mérito terrible todo lo que está realizando allí, porque dentro de los equipos que también estaban calificados como humildes, es una muy buena expresión de que se puede realizar con trabajo un extraordinario, como se ve en la clasificación, ¿no?, obtener un extraordinario resultado, repito, que bueno, pues que está siendo una de las gratas sorpresas este año, pero ejido en el momento que se empieza a liberar de todo eso que tenía en contra, ¿no?, que si, en fin, las deudas, la inestabilidad, etcétera, etcétera, en el momento que ha vuelto a la categoría sabemos que en muy poco tiempo va a ser un equipo muy, muy potente, ¿no?, y vuelvo a repetir, es un equipo que nos va a exigir muchísimo y que no nos va a conceder nada, como nos equivoquemos atrás o en nuestro campo, te penaliza muy fuerte. Es muy importante, sí, porque es uno de los mejores asistentes, pero también Jabilillo, también Alfonso, ¿no?, el juego exterior extraordinario. Es que es un compendio, ellos se basan mucho en el conocimiento que tiene Alberto, Alberto su técnico, del fútbol de allí, de gente que también, porque él ha estado también en el fútbol formativo, en el fútbol también de tercera división, conoce muy bien esa y ha seleccionado muy bien a jugadores relevantes en esas categorías, pero también tengo que reconocer que allí había un potencial de jugadores, porque te pone a mirar la composición de la plantilla, jugadores de Guinea, jugadores de Marruecos, que andaban por allí cerca y que, bueno, que al principio no podían jugar y, bueno, en ese recorrido que hacen estando aquí en el país y que ya tienen su licencia, pues la verdad que ha recogido, ¿no?, los Gomi, Neto, Adomio, es decir, son jugadores más que notables, ¿no?, jugadores de color, jugadores de un portento físico extraordinario y la verdad que han conjugado muy bien esa ilusión de este tipo de jugador con gente experto, ¿no?, como Alexis, como después Samu, también está muy bien arriba, Pedro, Jabilillo, que ya no es tan joven, ¿no?, que también tienen después Adri ahí en el centro del campo, hay gente, hay gente, Gabri, perdón, hay gente notable, notable. El agua, si no hay mucha, va a hacer que el campo esté aún más rápido, ¿no?, con lo cual seguramente la propuesta sea de un fútbol explosivo en ataque. Lo que sí es verdad que nosotros en el equilibrio defensa-ataque, ataque-defensa, es donde tenemos que ganar el partido, porque ellos nos van a exigir muchísimo las cosas como son y lo que tenemos que procurar es tener nosotros más el balón y exigirle nosotros a ellos, ¿no? Vuelvo a repetir, ¿no? Bueno, nosotros queremos hacer una propuesta como la del otro día en casa, donde iniciamos con muchísima intensidad, con una idea muy clara de atacar, 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 con el matiz de que tengamos más acierto. Que hay días, por ejemplo, el otro día, bueno, pues increíblemente te aparece muy pronto el camino del gol por una u otra circunstancia y el día del Córdoba, pues nos atascamos un poquito más, ¿no? Pero generar, generar mucho fútbol es lo que tenemos que procurar. Bueno, el partido de Mancharrea sabíamos que era un partido complicado, a la vez como importante y, bueno, yo creo que hicimos un buen trabajo y yo creo que, como sabemos todos, Mancharrea en su caso es un equipo bastante fuerte, la verdad que necesitaba conseguir los tres puntos y, bueno, yo creo que hicimos un trabajo muy bueno, supimos jugar el partido y, bueno, yo creo que hicimos también un buen trabajo, veníamos a hacer un buen trabajo en el Córdoba, a ver aquí en casa y los tres puntos de Mancharrea yo creo que nos ha dado un punto más de moral y de confianza para afrontar el partido del domingo. Bueno, por el partido, como ya he dicho ahora mismo, la verdad que la plantilla tenemos ilusión por que llegue el domingo para seguir haciendo las cosas bien y, bueno, yo creo que esta semana ha sido bastante buena en cuanto a trabajo, los tres puntos de Mancharrea yo creo que el equipo tiene confianza y, pero también con la mente puesta que nos visita un equipo que nos va a poner las cosas difíciles, que está bien situado en la calcificación y va a jugar aquí sin complejo seguro y, como ya he dicho antes, venimos a hacer un buen partido aquí en casa con el Córdoba B e intentaremos seguir esa línea que ya sabemos cuál es el camino. Bueno, pues mi idea es igual que el año pasado, a entrenar, a trabajar y a esta disposición de la entrenadora, el entrenador es el que decide, cuando salgo puedo intentar hacerlo lo mejor posible y cuando me toque salir del banquillo, pues lo mismo, vamos, yo soy el mismo que el año pasado, no me afecta, como todo el mundo, claro, que quiere jugar siempre todas las partidas, pero eso hay que ganarse los entrenamientos en cada partido y, bueno, no, mi posición natural, ya sabéis todas de media centro, pero bueno, de media punta también el año pasado, no sé, no sé si recuerdo un par de partidos también, me utilizo todas las de media punta y, y bueno, como he dicho antes, estoy a disposición de entrenador, si es conveniente jugar media punta, pues lo haré lo mejor posible y, y si después es mi posición más natural, pues como lo estoy haciendo, no tengo ningún problema en jugar media punta medio centro. Bueno, pues, yo estuve en Elegido hace ya bastante tiempo, estuve de juvenil de tercer año y desde entonces, pues, como ya sabemos, hubo muchos problemas allí para, con Elegido y, y solamente queda uno que es Jabelillo, que es banda derecha, no queda mucha gente porque, como ya te digo, hubo muchos problemas después de estar yo ahí y solo queda uno. Como ya sabemos, todo esta categoría es lo que tiene, esta categoría suena típico esto de partido a partido, pero es que la realidad, es que esta categoría tenemos que ir partido a partido, esta semana es bien elegido y, como ya he dicho antes, y ya veréis, es un equipo que juega sin complejos y, y con jugadores bastante buenos del medio campo hacia arriba y, y tenemos que, que ir paso a paso, día a día, el otro día hicimos un buen trabajo en Mancha Real y, y está claro también que, esto también nos, nos da un poco de ilusión, verte ahí un poco más arriba la clasificación, pues, trabajas con mucha más ilusión, con ganas de, de seguir haciendo las cosas bien y, porque no, el domingo yo creo que si, hacemos un buen trabajo y sacamos el partido, la semana siguiente, pues, quieras que no, pues, vamos a la ruta, pues, como, yo siempre pongo el ejemplo del año pasado, el año pasado muchos partidos ya jugábamos aquí, que, me decía, como pierda hasta, mete abajo y, 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 está sin, está en esta clasificación colocada en esta situación, pues, yo creo que el equipo puede salir a jugar con más tranquilidad en el sentido de, de saber que, que tenemos un margen bueno, ¿no? Gracias. 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 Gracias.